El señor Miguel Romero, sugerente de Deportes de la Municipalidad de la Punta y llamamos al centro del escenario, atención, mejor bloqueador de la temporada del Club de Regata Arriba, Ronald Víctor. La señora, el aplauso. De inmediato llamamos al señor Julián Juárez Cá, miembro de la Comisión de Organización Deportiva de la Federación Peruana de Voleibol, la recena a otro integrante del Club de Regata Arriba, Ricardo Silva Sanchez de Baja. Reiteramos el aplauso para Ricardo, gracias, señor Julián. Ahora, por favor, el profesor Julián Juárez, y vamos con un fuerte aplauso al jugador que ha presentado mejores números, el mejor servicio de la temporada que responderá al integrante del campeón de Baja Perlés, Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias chavos! ¡Gracias Sebastián! ¡Gracias! 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 Y estos también van a con ustedes. Vaya momento de gozo grato, agradeciéndole su presencia en la clave, compartir en redes sociales todo lo que en ti se ha disfrutado en este maravilloso escenario. El propio deportivo El Gallao, con vuestro agradecimiento al coronel, a Margarita, a Nathalie, al señor Manuel Ojo y a todo el grupo de trabajo. La verdad, ya se ha aportado de maravilla. Al igual, por supuesto, al señor Ojo y a Miguel, a todo el grupo de trabajo de la Municipalidad Distrital de La Punta. Ellos serán Perú en el campeonato sudamericano del Club de Campeones 2023. Son los 10 campeones de la liga, la liga que crece, que se consolida, que brinda espectáculo, que se salva a la familia. Agradeciendo de manera especial a la familia del Proce y al equipo de Movistar Televisión por su gran labor. El momento seguramente van a pensar en un mejor año de 23, para ellos es importante la consolidación de los gobiernos, en el rey, cuando hay instituciones, que se puede poner en el patadero de la liga. ¡Comienza el tránsito de los campeones! ¡Viva el campeón! 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 ¡Viva el Para pedir foto y tomas para la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!